Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que te trae absolutamente todo lo que querés ver en materia de eventos de la ciudad de Rosario. Te estoy hablando, por supuesto, del Social TV, te quedás ahí durante media hora y te enterás de todo. Nos podés seguir en nuestras redes, Facebook e Instagram, que se llaman El Social TV, y también mirarnos en nuestros canales de HD, el 617 de Cablevisión y el 805 de Cablehogar. Estamos transitando un fin de extra large porque el lunes se festeja el Día de la Soberanía Nacional. Te lo cuento, por si no lo sabías, los que tengan la suerte de descansar, a disfrutar de este gran fin de semana, que ojalá sean todos los días lindos. No sé, no estuve mirando tanto el pronóstico, pero creo que sí, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que nos acompañe el buen clima y el calor que ya se vino a la ciudad. Como, bueno, por supuesto, en esta época, en pleno noviembre, ya estamos llegando a fin de año, Dios mío. ¡Qué rápido! Se nos va, se nos va el 2019. Esperemos que venga el 2020 con muchísimas buenas noticias. Y ahora, para comenzar, porque tenemos para mostrarte cantidades, cantidades de cosas. Así que voy a hablar muy poquito. Más rápido no, ¿no? Mejor no. Más rápido, más rápido de lo que hablo no. Pero, pero poquito para que te puedas enterar de todo. Bueno, estuvimos en lo que fue el gran festejo. Ya es un clásico, en realidad, el festejo que hace en APRO el Ente Administrador del Puerto Rosario. Año tras año, grandes fiestas. Este, particularmente, una fiesta diferente. ¿Por qué? Porque festejaron los 25 años. Así que tiraron la casa por la ventana. Nosotros nos acercamos, hubo, por supuesto, un excelente catering, tragos, invitados de todo tipo, prensa, invitados VIP. Y la gente, por supuesto, de todo el directorio del ENAPRO. Nosotros charlamos con su director, el señor Ángel Rías, con varios miembros del directorio y con grandes invitados que nos dieron la nota para contarnos cómo lo estaban pasando. Contanos cómo estás viviendo el festejo esta noche, 25 años de ENAPRO. Bueno, muy contento porque en realidad se trata de un festejo institucional. Si bien nosotros, cuando digo nosotros, digo mi equipo de trabajo, desde el año 2007, cuando nos convocó el doctor Wiener, comenzamos a tener y ejercer la presidencia del ENAPRO. El ENAPRO es un organismo increíble. Es muy importante por un lado y muy desconocido por el otro. Por lo tanto, es un ente que agrupa a todas las instituciones de la ciudad que tienen que ver con el puerto. Y por otro lado, el puerto, a través del ENAPRO, ha generado hoy la posibilidad de que tengamos en esta ciudad, a la altura del 27 de febrero y Belgrano, una terminal portuaria donde llegan las cuatro líneas marítimas más importantes del mundo. Noche especial de festejo. ¿Cómo lo están viviendo? Lo estamos viviendo muy contentos, muy alegres, porque es la coronación de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años para centrar las bases de este gran puerto que tenemos hoy, Los Rosarinos. Es un puerto que está llevando las cargas a todo el mundo. Estamos aplicando tecnología para la operación portuaria y para el comercio exterior y mejorando los muelles para ser un gran puerto para el futuro. Muy lindo, la verdad que la gente siempre en el ENAPRO hizo eventos que son geniales. Más allá de eso, todo el trabajo durante todo el año, yo creo que se representa en esto, ¿no? En cómo viene la gente, en la convocatoria que tiene, o sea, el apoyo que le da la ciudad al ENAPRO es increíble. Es una noche para festejar, ha sido 25 años de un sinnúmero de actividades, pero que hoy se ha consolidado muy fuertemente en el crecimiento de la actividad portuaria y del comercio exterior. 25, todo un logro y además les tocó una noche maravillosa. El lugar está divino, así que nada, más que felicitarlos y pasarla bien esta noche. Y bueno, 25 años. Y uno vivió todo este proceso, así que, bueno, muy orgulloso. Y el ENAPRO hoy, digamos, una institución que se ha fortalecido, que ha tenido muchos logros, ¿no? Hoy el Puerto Rosario es una realidad significativa para la región, para la zona. ¿Qué deseos para este 2020 que ya está próximo a arrancar? Bueno, que sigamos por la misma senda, que sigamos creciendo, que se siga brindando servicio a la industria, al comercio, al campo, que el Puerto es un actor fundamental en el comercio internacional. Llegó un momento de moda de nuestro programa y este momento está auspiciado por Domus. Los mejores diseños en pisos, revestimientos y griferías de marcas tanto nacionales como internacionales. Domus en la esquina de Pellegrini, Italia. Domus, pisos, revestimientos, griferías. Seguinos en Domus OK. Pelo recién cortado por las manos de Germán Burgués. Burgués Difusión en nuestra ciudad está en Dorrego 878. Ya sabés, te recomiendo que vayas allí para que tu pelo quede divino, renovado, porque además utilizan los mejores productos Bella y Sebastián. El Makeup, como todas las semanas, estuvo a cargo de Regina Cosmetics en nuestra ciudad, que está en Presidente Roca 760. Vas a Regina, podés hacer tu curso de automaquillaje, ellas te pueden maquillar y dejarte realmente espléndida, o comprarte los mejores productos Regina. Y bueno, si te querés sentir única, te tenés que acercar a Antonella y encontrar un look como este. La falda es en satén con estampa que solamente la tienen ellas. Este mix de texturas que están en este equipo, satén combinado con el top de encaje en color negro, que además, otra cosa a resaltar, es la combinación de los colores, los colores cálidos con la estampa realizada en negro. Esto y los mejores diseños los encontrás en Antonella, que está en Italia, 722. Las sandalias de la colección de Rubén, con plataformas, son en Charoli Gamusa. Burgues Difusión, Hair Design House, Dorrego 878, Rosario. Los lentes, ideales para este outfit el día de la fecha de sol, que a los que les podés agregar la graduación que necesitas, si te acercás, ¿a dónde? A Optica Seus en nuestra ciudad. Allí vas a encontrar los más lindos lentes de sol y de receta en Córdoba 2079. Los accesorios en color negro, piedras, mirá lo que son estos aros, ¿eh? Brazalete, anillos, todo de la colección de Luna Garzón para Honora. Te recuerdo que a Honora la podés ubicar en Santa Fe 1818 o bien a través de sus redes sociales. Y continúo utilizando la mejor cosmética natural. Hoy te recomiendo una máscara de carbón activado y algas, que la encontrás ¿dónde? En Perfumería Lo Moro. Lo mejor en cosmética natural está allí en San Lorenzo 1888 o bien a través de sus redes sociales. Si te da fiaca acercarte hasta allí, llamás por teléfono y te lo llevan a tu casa. Honora Joyas y Bijú, Santa Fe 1818. Encontrala en redes sociales. Optica Zeus, Córdoba 2079. Aceptan todas las tarjetas y obras sociales. Lo Moro, Facebook e Instagram. Farmacia Lo Moro, San Lorenzo 1888. Banco Macro presentó a la marca Guzmán en G-Tendencias. Su creadora, Agustina Collado, junto al influencer Paula Lamarque, dieron una charla en donde nos informaron todo lo que se trae esta marca para esta primavera-verano 2019-2020. Prendas para usar y atesorar. Y lo más importante y a recalcar es que hay talles del 40 al 56. Te dejo con la nota, entérate de todo lo que trae Guzmán by Macro en G-Tendencias. Bueno, estamos muy contentos de estar acá. En G-Tendencias es un espacio que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de estar. Es un referente a nivel nacional como tienda. Y para nosotros, como una marca naciente, pero con mucho crecimiento en este poco tiempo que tenemos en el mercado, es un orgullo, aparte como una marca de diseño y producción nacional, es una apuesta grande. Estamos realmente muy contentos. Así que, para que todas las rosarinas lo conozcan, decidimos hacer este evento. Agustina y Paula van a dar una charla sobre estilismo personal y presentar la colección. El evento también es en conjunto con Banco Macro, ¿no es así? Sí, exactamente. Aparte de todas nuestras clientas y seguidoras de redes, también hubo una convocatoria importante a todas las clientas de Banco Macro. Así que esperamos que todas puedan disfrutar del evento. Bueno, re contentas de estar acá en el primer piso de Kuleriaque, en G. No lo conocí, me parece espectacular el espacio. Hace un montón que quería venir a Rosario y conocer a un montón de gente. Así que, bueno, feliz de estar acá. Sí, la idea es un poco mostrar la marca, presentar a Guzmán, que es de Mar del Plata, que tiene una representante de Buenos Aires. La marca es de Mar del Plata y que crezca acá en Rosario, que está bueno. La marca es genial, así que la idea es un poco eso. ¿Qué le pareció la colección de Guzmán? Está muy buena, no la conocía. Me parece que es muy canchera y que tiene ropa para todas las edades. Muy linda, la verdad que los colores, los diseños, las caídas, las telas, todo muy lindo. Delicada, muy fina. Linda calidad también y colores muy claritos, muy finos. Muy lindo todo, hermoso en los colores, todo me gusta. Sí, la vi re lindo, los colores, los diseños, me gusta todo. Te vemos ahí chusmeando. La verdad que estoy chusme, acabo de ver esta blusita, mirá lo que es, con estos colados que se vienen de última moda. Y he estado viendo mucho, la verdad que me encantó la marca. Ahora si viene el verano, en breve, alguna prenda que no te puede faltar. Y un vestido como el que está en vidriera, ese celeste así suelto, no puede faltar. Y creo que ahora los vestidos están buenísimos, recancheros, con colores claros, para estas temperaturas tan altas. A ver, un vestido, un vestido corto, los monos y no sé qué monos. Por acá, la prenda infaltable. Una pollera, una buena pollera. Viste que Almacén Boutique es la primer cadena de almacenes boutique de la ciudad de Rosario. Tiene tres direcciones, te recomiendo que conozcas la de Balcarce 195, que inauguró hace muy poquito. Allí podés encontrar los mejores cortes de carne, tanto de pollo, de cerdo, como de vaca. Además, por supuesto, cava de vinos propia, delicatessen y todos los mejores productos de la mejor calidad que te puedas imaginar. Acercate a Visteca Almacén Boutique. Visteca Almacén Boutique. Encontra todo en un solo lugar. Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. En Perfumería Sana vas a poder encontrar los mejores productos capilares, fragancias, tanto nacionales como internacionales, artículos de limpieza, en cualquiera de sus tres sucursales. Si vas a San Luis 1275, también vas a encontrar peluquería, manicuría y depilación. Perfumería Sana. Perfumería Sana. Nueva dirección. San Luis 1275 y demás sucursales. Acabo de acordar, hablando de Perfumería Sana, que la familia Novillo, también titular de la Perfumería Es Líder, va a ser la entrega de los Premios Líder por primera vez. Esto en el marco de sus 30 años. Este evento, gran evento, que no te vas a poder perder, un desfile que se va a realizar el 16 de diciembre, en donde los premios se le van a entregar a los referentes de la moda nacional y local, por supuesto. Todo organizado y de la mano de mi queridísimo amigo Oscar Fini. Así que estate atento porque te vamos a seguir dando más información. Y hablando de grandes desfiles y cambiando, dando un poco la vuelta de página, estuvimos en la graduación de Nativa Models. Yo siempre hablo de Nativa Models y ya lo doy como por sentado. En realidad, a lo mejor no lo saben, tantos años de estar acá y a lo mejor nunca lo aclaré. En realidad yo soy la titular de Nativa Models, por eso siempre hablo de Nativa como si fuese parte de mi vida y así lo es. En este caso hicimos la graduación número 28, graduados, modelos profesionales que salen a las pasarelas locales y nacionales. Para mí, un orgullo, para todo mi equipo, le agradezco enormemente el acompañarme, el permitir que esto suceda año tras año. Los chicos contentísimos, los padres también, muchas marcas que nos acompañaron. Te dejo con el desfile, disfrutá junto a nosotros, les mando un beso enorme a todos los nuevos modelos de Nativa Models. Contanos un poco en qué consiste el evento de hoy, de cierre de fin de año. Bueno, hoy estamos con todos los chicos de la escuela de la Academia Nativa Models. La idea es que hagan un desfile, que muestren todo lo que aprendieron y así que también los familiares y los amigos vean todo lo que aprendieron en el curso, que es lo lindo de la graduación. ¿Y cuál es el balance que podés hacer de los cursos de este año? Y la verdad que es increíble cómo van aprendiendo los chicos. Desde la primera clase que previenen con miedo, un poco tímidos, cómo se van animando y la técnica que aprenden también, que es impresionante, se sueltan y sale un resultado muy lindo. Bueno, la idea es seguir con el formato de animación hasta ahora, del curso de pasarela, que tiene también cuestiones de decisión de fotos, de que aprendan a vestirse bien, maquillarse bien, todo lo que requiere ser modelo, bien y presentarse en un evento de manera correcta. Esa es la idea de seguir con eso el año que viene. Bueno, yo soy Elisa Zagubanet, mi estudio se llama así, Elisa Zagubanet Pro Makeup. Es un estudio y bar, es la innovación que tenemos acá en Rosario. El maquillaje que elegimos es un maquillaje social, delicado, más que nada es para que se luzcan, porque son chicas jóvenes y la verdad que todas son hermosas, entonces queremos realzar, sí, la piel, los rasgos, sí, que tiene cada una. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir empezar con la experiencia de Nativa Model? A mí me gustan mucho las fotos, las cámaras, todas esas cosas que tienen que ver así como modelaje, todo eso me encanta. Yo creo que, sobre todo, aprender a pasar y que no te importe la gente, sacarse la vergüenza. Claro. Y yo hice mi primer desfile y me di cuenta que me gustaba y quise hacer el curso. Yo desde muy chiquita me encantaba todo esto del modelaje y como no soy de Rosario y como me vine a estudiar acá y tuve la posibilidad, se dio. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cuál es la mejor parte de ser modelo? Yo creo que la ropa, porque te dan un montón de ropa re linda y eso es lo que más me gusta porque a mí me encanta la moda en sí. Sacarte fotos, te enseñan a posar, el ambiente, desfilar, todo. Y también, a mí me encantan los desfiles, que te saquen fotos te sentís única, digamos. El poder participar de todo este tipo de cosas, porque son eventos que la verdad que las pasamos súper bien y hacemos lo que más nos gusta. Entonces, bueno, nada, yo creo que eso. Sí, nos quedamos con un montón de amigas de recuerdos, de desfiles, de peinados, looks. Muy buenos todos. Te hablamos de lo que se usa y te voy a mostrar un peinado elegido entre las modelos que marcan tendencia en la photocall. ¿Sabés lo que son las photocall? Son esos sectores en donde posan las celebrities para los paparazzi. Además, está acompañado, por supuesto, por un maquillaje adecuado para la ocasión. Esta tendencia la propone CUP Producciones, que los encontrás llamando al 448-8649. CUP Producciones, Wilray 1683, piso 9, departamento B, teléfono 448-8649. Y si no te acercaste, te invito a ver la nota. Y si ya te acercaste, también, porque seguramente te vas a encontrar. Se trata de Queen's Moments. Todos los jueves, un lindísimo espacio en donde vas a poder disfrutar de una excelente gastronomía, la mejor coctelería y, además, los más lindos desfiles con las modelos más lindas de la ciudad de Rosario, las de Nativa Models. En este caso, se presentó la colección Brennan, los maquillajes y los peinados de Pamela Yala Pro Makeup Studio. Pasamos un momento increíble. Te invito, además, que el próximo jueves te acerques a la esquina de Güemes y Oroño. Hoy es noche de Brennan, aquí en Queen's, estos Queen's Moments. ¿Qué nos podés adelantar del desfile que se viene en un ratito? Hola, ¿cómo están? Se viene mucho vestido para graduaciones, para fin de año, blanco y rojo, nunca fallan. Son los colores preferidos. Hay mucho azul, blanco, negro, plateado. Más que nada para las fiestas está enfocado como para salir y vestirte bien. ¿Hay alguna prenda estrella, algún favorito desde Brennan que tengan? Los kimonos, que la verdad que este verano estuvieron geniales. Se están vendiendo un montón, gustan un montón. Hay en varios talles, así que eso está bueno. La mayoría de la ropa viene en variedad de talles. Y hay dos vestidos que los presentamos hoy acá que son fantásticos, así que las que se estén por graduar. Atención a todas que es el lanzamiento. Sí. Cuéntenme qué les parece la propuesta, qué les parece el bar. La verdad que el bar está divino. Nos encanta venir. Está muy bueno. Los tragos son muy ricos, muy ricos. Muy bueno, está el lugar. No, espectacular. Queríamos ver algo distinto. Bueno, se dio justo el evento. La verdad que estamos muy contentos aprovechando el cumpleaños. Y vino bárbaro, vino bárbaro. ¿Qué les parece la propuesta, el bar, lo que ofrece? Hermoso, impecable. Muy lindo. Por acá, el señor, ¿cómo le está pasando? Muy bien, muy lindo. Entre amigos que son los amigos de toda la vida. En Brennan encontramos todo tipo de talles para todas. ¿No es así? Es así. Generalmente tenemos del 1 al 3 o del 1 al 4, dependiendo del modelo. Los que son más anchos, del 1 al 3, hasta los kimonos. Que decís, kimono, ¿para qué hacer un talle 2? Bueno, hicimos un talle 2. Poder ofrecer modelos que puedan ser versátiles para todos los tipos de cuerpo. Que es, digamos, la idea principal cuando uno elige, quiero hacer este modelo y este. Si estás embarazada y estás mirando este programa, no te pierdas las recomendaciones del servicio de obstetricia del sanatorio de la mujer. Tenés que realizar tus consultas prenatales en cuanto a cardiología, odontología, kinesiología, puericultura, vacunas, células madres y cursos de psicoprofilaxis. Podés acercarte al sanatorio de la mujer, consultar su página web sanatoriodelamujer.com.ar o llamar para tu turno al 447-8600. Servicio de obstetricia, sanatorio de la mujer, turnos www.sanatoriodelamujer.com.ar Pateá, gambeteá, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino, por deporte. Y nos estamos por ir al corte. Antes te recuerdo que si querés formar parte de Social TV tanto con tu marca como con tu próximo evento, nos podés llamar al 539-950, mandarnos un mail a nativa arroba nativamodels.com.ar o contactarnos a través de nuestras redes Facebook e Instagram que se llaman el Social TV. Ahora sí, nos vamos al corte. Que ya sabés que es así de chiquitito, no te mueves de ahí porque todavía hay mucho más Social TV por aquí. Muy bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa y lo hacemos de la mano de muy espacio. Muy espacio de belleza, el mejor spa de uñas de manos y pies, bronceado orgánico, perfilado de cejas, extensiones de pestañas pelo por pelo y los mejores tratamientos faciales y corporales a cargo de la doctora María Inés Ramírez. Muy espacio de belleza está en Salta 1995, también lo podés ubicar a través de sus redes sociales. Muy espacio de belleza está en Salta 1995, Instagram muy espacio de belleza. Seguimos mostrando las principales tendencias. Te voy a mostrar un vestido único con un diseño realmente increíble. Se trata del vestido Pampa, un vestido en seda natural, en color amarillo lavado. Tendencia absoluta este color, sobre todo para las morochas, pero las rubias también lo usan mucho. Este vestido y las mejores creaciones las encontrás en Antonella que está en Italia 722. Te cuento que tenés todos los medios de pago y cuotas, así que acercate a Antonella para encontrar tu próximo vestido. Antonella Boutique, Italia 722. Nos vamos ahora directamente hacia City Center Rosario, específicamente a City Rock, porque allí pudimos disfrutar de Una Noche en la Ciudad de la Furia, el show que brindó la banda Sprite, que hace por supuesto un tributo a Soda Estéreo. En City Rock te cuento que ya habilitaron la terraza, que es increíble, anda a conocerla. Además podés, por supuesto, todos los jueves participar y disfrutar de los mejores shows en vivo de bandas locales y nacionales. Acercate entonces a City Center Rosario. Todos los dos meses que pasan a una fiesta de Noche de Tributo A. Así que arrancamos el año de la vez pasado con Freddie Mercury y hoy Soda Estéreo. Soda Estéreo porque es algo nacional, rock nacional, City Rock, rock nacional. En realidad es el séptimo día de noviembre y decidimos hacerlo con Soda Estéreo. Bueno, vamos a tratar de recorrer un poco la carrera de Soda Estéreo y tratar de disfrutarlo y que la gente lo disfrute a full. Como lleno de City Rock. Sí, eso esperábamos. Mejor para nosotros y para el City. Y bueno, esto tiene que ser una fiesta en realidad. ¿Qué expectativas con la Gran Noche de Tributo a Soda Estéreo? Bueno, disfrutar más que nada, pasar un buen momento, escuchar buena música. Nos encanta Soda Estéreo, así que vinimos acá, hay muy lindo lugar. Muchas, muchas, muy bueno. Ya la escuché a esta banda y la verdad que suenan bárbaro. ¿Por qué te gusta Soda Estéreo? Siempre de chico, en mi casa, siempre escuchamos rock nacional. Me lo inculcaron desde chico, Soda Estéreo, Cerati, Fito, siempre buena música. Bueno, pero fanática de Soda, me imagino. Sí, sí. Somos del 72, así que sí. Sí, muchísimas, muchísimas expectativas. Ya hace una semanita y pico que ya hicimos la reserva y bueno, muchas expectativas, sí. Menú riquísimo, riquísimo. Hasta ahora arrancamos con la... vamos por la entrada y riquísimo. Por acá el menú, ¿qué te pareció? Excelente, muy rico. Pasos de copos, todo muy bueno. Acercan las fiestas y seguramente estás pensando qué ponerte. Te voy a mostrar un conjunto de dos piezas rosa nude con falda en satén ajustada, con un tajo muy importante y arriba una campana de muselina que le da muchísimo vuelo y lo transforma en un equipo realmente único. El corsé es de línea lencera realizado en organza de seda natural que tiene aplicaciones bordadas a mano de cristales. Todo esto lo podés encontrar y las mejores creaciones que te puedas imaginar en Ileana Montechiarini Alta Costura. Facebook, Ileana Montechiarini Alta Costura. Instagram, Ile Alta Costura. Se acerca tu fiesta de 15, entonces vos te tenés que acercar a Karina Corbalan en Sarmiento 722. Te voy a mostrar ahora un vestido de tulle bordado con falda totalmente en tulle. El color azul Francia, un color que realmente es tendencia en esta temporada. Acércate a Karina Corbalan. Marina Corbalan. Moda y diseño. Sarmiento 873. Y vamos llegando al final de este programa. Te recuerdo que si te gusta ser modelo, querés ser una modelo local, nacional o internacional, acércate entonces a Nativa Models. Estamos en España 723. Nos podés mandar un mail a nativa.com.ar contactarnos por nuestro WhatsApp 3415-192-229 o a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram que se llaman Nativa Models. Te recuerdo que los cursos están abiertas, su inscripción durante todo el año. Y ahora sí, te dejo. Nos vamos. Espero que disfrutes muchísimo de este fin de semana extra large. Y nosotros nos volvemos a encontrar aquí el sábado próximo, como siempre, a las 20.30 horas. Besos, amores. Chau.